El Consejo Nacional Electoral y el Consejo para la Igualdad Intergeneracional promueven el voto facultativo de adolescentes y personas adultas mayores, mandado en la Constitución e iniciado en 2009. La igualdad ante la ley tiene que darse en la práctica. Y lo que hacemos hoy es también un reconocimiento a lo que establece la propia Constitución de la República, que los jóvenes, los adultos mayores, son grupos de atención prioritaria, entonces hay que obligar que las instituciones atiendan prioritariamente a estos grupos. Consideramos pertinente fortalecer todas las políticas que se han ido implementando desde el Consejo Nacional Electoral para fortalecer la participación de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos mayores. Solamente evaluando las proyecciones en el padrón electoral, aproximadamente 5 millones entre adolescentes, jóvenes y adultos mayores representan un electorado bastante significativo. Porque hoy la voz de los que no tenían voz es escuchada, es escuchada por quienes deben escucharnos. Eso es importante y eso hay que recalcar. Más bien, simplemente agradecerles por cada día, por cada momento contribuir, lo que nosotros siempre hemos llamado a construir el país del tamaño de los sueños de millones y de cientos de adolescentes y de jóvenes. Participar en procesos así.